Oración de la mañana de hoy viernes 25 de noviembre del 2022 Señor, en esta mañana quiero poner todo en tus manos. Quiero entregarte mi vida. En este momento no tengo dudas en mi corazón de que en todas las cosas intervienes para el bien de los que te aman. Quita la incertidumbre de mi vida diaria para dar pasos seguros que me encaminen a la santidad. Gracias por las bendiciones que me regalas, porque tú estás conmigo todos los días y tu presencia me ayuda a ver la realidad con una mirada distinta. Sin dejarme ahogar por las dificultades, sino siendo valiente para seguir adelante. Tú eres todo lo que necesito, por eso en este nuevo amanecer estoy consciente de que aunque me falten muchas cosas en mi vida, si te tengo a ti, estoy bien, porque contigo no me hace falta nada. Tu amor y tu gracia me basta. Gracias por sostenerme en medio de las pruebas y no dejarme caer en miedos, pánicos, que me hagan vivir de una manera equivocada la vida. Señor, este nuevo día me habla de ti. Todo lo que hay a mi alrededor me hace pensar en tu presencia, que siempre me alegra el corazón y me hace vivir tranquilo. Por eso en esta mañana quiero que mis palabras sean para ti, que eres manso y humilde de corazón. Ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera. Me ayudas a llevar los problemas para que vivan la paz que me regalas. Dejo todo en tus manos para que me ayudes a superar mis miedos y puedas seguir adelante con un corazón grande y ánimo audaz. Dame la resistencia para no dejarme vencer por los golpes de la vida. Para sobreponerme a todas las manifestaciones del mal y a no dejar que nada ni nadie me quiten la fe en tu misericordia. Gracias porque le das sentido a mi vida, direccionas cada uno de mis proyectos para llevarlos a buen fin. Quiero poner en tus manos a mi familia, danos la capacidad de soportarnos unos a otros, que podamos comprendernos, aceptarnos con nuestras luchas interiores, para que hagamos de ella un espacio en la que nos realicemos como seres humanos. Quiero agradecerte porque estás ahí a mi lado siempre, ayudándome a actuar de la mejor manera. Sé que me amas y me cuidas, no permitas que nada ni nadie me dañe. Gracias porque tus palabras y acciones están siempre presentes en mi vida, y hoy quiero abrirme a descubrirlas. Gracias porque estoy seguro de que siempre te manifiestas con claridad. Aquí estoy para decirte que tu amor que viene a mí cada día, a cada instante, es el mejor de los regalos. Y es la causa de mi alegría porque me mueve a amar a los otros. Te pido que me hagas sentir amado y bendecido, quiero vivir sabiendo que nada me aparta de tu amor. Y que nada me hace desesperarme, porque sé que siempre estaré unido a ti. Mi Dios, quiero que tengas el control de cada una de mis actividades, y me ayudes a saber manejar cada situación. Porque sé que por momentos pierdo la paciencia, por eso te necesito, porque no puedo vivir sin lo que tú le das a mi vida. En este día estoy dispuesto a que se cumpla tu palabra en mí, para que me guíe en todas las decisiones que debo tomar. Confío en que hoy será el mejor de los días, porque sé que estarás a mi lado, y me ayudarás a superar cualquier adversidad. Amén. Asistiré a la casa del Señor, y escucharé la santa misa, para meditar sobre la palabra de Dios, y así obtener la enseñanza que Él desea para mí. Te daré gracias ante los pueblos, Señor, tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Salmo 107 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.